todos mis seguidores sean bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal aquí les habla yo ser 7 ff como pueden ver tener 1.297 diamantes y le vamos a dar una sorpresa atrás primero que todo vámonos aquí a equipo escribimos ella es una señora de ecuador tan tan tracen quiere ser mi novia responde por audio y ven si quieres ahí está puedo poner en esto si quieres seguir grabando cosas no está ocupando perdí no es créanme otra vez nadie quiere ser mi novia espero que nuestro canal crezca mucho que se suscriban y le den like eso sería de gran ayuda te amo mucho vamos a enviarle el pase de élite a mi novia entramos a regalo entramos a objetos entramos pase de élite entramos a clan entramos a clan buscamos a encaje no está no está bueno esperamos un momentico vamos a inspeccionar cuenta copiamos id vamos a enviarle el pase de élite a mi novia regalos objetos pase élite como que no es id con id tan tan vamos a enviarle el mensaje y todo y que llegaremos muy lejos, mi amor, y gracias por su espera, aquí está la prueba, aquí está la prueba que yo si compro, aquí está el plan, aquí, ahí, la bestia, que paso con los descuentos, y listo, se envía el pase, vamos, revisa tu correo, y listo, se envía el pase, sé, y listo, se envía el pase. Gracias. 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 Gracias.